ah vienes normal yo pensé que tenías empezar a hablar o algo hace rato que mamita querida estuvimos aquí como en 2012, 13 no me acuerdo no me acuerdo que año pero fue por ahí pero donde anda Manuel Ballesteros pues ando entre Ciudad de México y Hermosillo y ahorita el espacio que me brindas te lo agradezco muchísimo es para anunciar la función que voy a tener en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, estuve en México en la Casa de la Cultura Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura con los 15 años de Nortearte que fue mi primer unipersonal es una obra de danza-teatro es una fusión norteño-contemporánea que fue con lo primero con lo que empecé y bueno esa obra la hemos presentado en Shanghái en Canadá, Nueva York, en Costa Rica y gran parte de México por supuesto entonces ahorita estoy celebrando 15 años 15 años de ese primer unipersonal y lo estoy presentando como me hubiera gustado presentarlo desde un inicio pero pues las circunstancias, etcétera ahorita estoy con músicos en vivo con proyecciones, etcétera porque la obra es un personaje es un solo personaje es un cantante de música grupera porque ese personaje lo hice para poder llevar danza a través de un personaje que fuera empático a la Sierra de Sonora pero para mi sorpresa primero fui a Shanghái que cabe decir que en Shanghái las chinitas pensaron que yo era un artista famoso mexicano porque así lo pinto en la obra y ahora que hago con la retrospectiva de todo lo que ha pasado con esta obra pienso que yo debía haber hecho un intento de quedarme en Shanghái porque la reacción fue de verdad increíble lástima que en aquel entonces no teníamos los celulares que tenemos ahora para poderse los enseñar pero hay testigos vivos todavía de eso y pues nada esperar que la gente me acompañe a estas dos funciones 16 y 17 siempre estamos invitándolos siempre estamos pensando que la gente pues llene el teatro ojalá que en esta ocasión así sea ¿qué va a ir a ver la gente? pues como estábamos viendo ahorita ahí en esas imágenes es un espectáculo muy divertido con una montaña rusa de emociones donde el eje principal es el movimiento es el cuerpo es como si estuviéramos viendo un especial de su artista favorito es una obra de diferentes escenas de música en vivo de proyección, de video se van a divertir de verdad que se van a divertir digo ya son 15 años este tipo de trabajo realmente es que tenga tanta duración en un país como el nuestro es porque uno es terco es porque uno es terco y porque sí porque cuando la gente va sale muy complacida este te digo esto lo hice porque yo quería llevar danza a los pueblos de Sonora para mi fortuna primero fui a Shanghai de Shanghai este fui a Nueva York en Nueva York me vieron los programadores del Festival Internacional de Chihuahua y de Coahuila recorrí gran parte de Chihuahua que mira que es grande y Coahuila y después otros festivales en México y después empecé a ir a los pueblos de Sonora para lo que lo había hecho oye pues excelente 16 y 17 pensé que era más más temer no hay que volverte a invitar entonces porque falta una semana dos semanas y para que nos traigas boletos de hecho traigo boletos este para regalarles traigo 5 para el 16 y 5 para el 17 este ya sea si lo quieran regalar no sé dos pases dobles y uno sencillo y para cualquier día los vamos a estar ya que se acerque porque faltan unas semanas antes te regalos ahora si quieres y después les traemos les traemos más con mucho gusto queremos que la gente vaya al teatro que nos acompañe que vibre y para volver a ver hay que platicar para volver con algún personaje hombre aquí sería bueno pues claro estoy entre que voy y vengo esperemos que Cuarón ya se decida por favor y que me sigan mis redes sociales por favor mi facebook es elmanuelballesteros e instagram es arroba elmanuelballesteros con doble s perfecto pues 16 y 17 de octubre Nortearte 15 años un espectáculo de danza teatro por Manuel Ballesteros presenta en la casa la cultura boletos en el mezquite de sombreros del centro y pues aquí en proyecto puente vamos a estar dando también claro muchas gracias Manuel no al contrario que pase excelente mañana que esté pasando les recuerdo a ver compartan una publicación en modo público en facebook váyase a comer a Marsella 45 en el corazón de Hermosillo en el boulevard Hidalgo a una cuadra de reforma le tenemos dos pases de 500 pesos cada uno mire esas láminas que le tenemos ahí de bueno ese el huevo horneado de machaca no tiene la idea de lo rico que están los huevos horneados y cómo preparan la comida es el lugar de moda ahorita las instalaciones de nivel tiene que ir a probar Marsella 45 comparta en modo público ponga Marsella 45 Marsella 45 para que usted disfrute dos pases de 500 pesos o sea para dos personas pues uno de 500 otro de 500 mil pesos en total para que disfrute de este platillo volvemos Gibran Ramírez está aquí también el hecho de réplica el alcalde de Benjamín Gil el contralor bueno el jefe de la policía contestándole a las denuncias de corrupción que hacen y su opinión por supuesto volvemos a las denuncias Gracias por ver el video.